¿Qué es la democracia? Un sistema mediático que ocupa todo el espacio, acá no hay debates, ¿o vos crees que se ha debatido uno de los grandes temas estratégicos de la Argentina? Los recursos naturales, el petróleo, hay guerras monumentales, acá nadie abrió el pico para hablar del petróleo. Cuando se hicieron las privatizaciones, nadie discutió las privatizaciones, jamás hubo un programa de televisión abierto en un rayo central que discutiera las privatizaciones. Esa es una farsa. Los ferrocarriles, ¿alguien ha discutido el tren bala? ¿Qué hacer con los ferrocarriles? Que en todas las naciones del mundo es la columna vertebral de integración. La verdad es de una pedantería, imbecilidad e ignorancia la dirigencia política tradicional argentina, que la verdad es lamentable. Y el fraude electoral. Hay fraude durante las elecciones. ¿Y cómo es posible? Que no haya penalidad para la traición al voto. ¿Qué clase de democracia es esta? Es una farsa. Finalidad para la traición al voto, leí que lo dijiste hace poco a propósito de Lavaña. Pero ¿cómo fue esto? ¿Qué dirán esos tres millones que lo votaron a Lavaña? ¿Cómo es posible eso? ¿Pasó al partido a integrar el llamado del dirigente que enfrentaba o el matrimonio que enfrentaba? Es una farsa esto. Es una farsa. En esta pseudo-democracia es la traición del voto y el maridaje con los grandes grupos mediáticos y las grandes multinacionales que viven de subsidios espectaculares del gobierno Kirchner. Del gobierno Menem, del gobierno Dualdes, del gobierno Kirchner. ¿Qué democracia es esto? Ahora, lo interesante de discutirlo con vos es que sos un militante político, venís de la política, pero entendés bastante sobre medios. Además de hacer cine, venís viendo la televisión. Es una de mis especialidades. Yo lo sé por eso. Hice muchísimos proyectos de reforma del espacio audiovisual. Es más, tengo el orgullo de haber colocado la cláusula de cultura en la Constitución Nacional, inciso 19 del artículo 75. Pero dejemos hacerte una pregunta para pelearte un poco. Muy bien, está bueno. Sí. Decías, no hay programas de televisión abierta en el espacio central que hayan discutido los temas estratégicos de la Argentina. Hasta ahí no hay debate, porque efectivamente no hubo un programa que discutiera. Correcto. ¿Vos sabés que si a los votantes les hubiera interesado, quizás se hubiera discutido en la televisión abierta? ¿Qué reflexión hacés respecto de nosotros, los argentinos? Digo, de verdad, muchos más preferían ver Gran Hermano a esa hora que escucharte a vos, quizás con razón discutir acerca de algunos temas estratégicos. ¿Qué reflexión te merece? Porque también es así. Bueno, también es así, pero es que tampoco hay una política nacional ni ninguna política oficial tendiente a operar en lo contrario. Tomá Canal 7. Tiene tres frecuencias de cable que no utiliza. No existe un programa nocturno importante en la televisión abierta argentina de discusión de ideas, que se analice el acontecer, la gran temática estratégica de la Argentina. No existe nada de eso, todo lo contrario. Eso hay que taparlo. No hay que discutir nada. Los espacios centrales están para Gran Hermano, o ver si bailamos, subimos al caño, bajamos del trapecio. Pero programas de juego... ¿Pero no te genera una contradicción como artista, como militante, saber además que hay más gente con ganas de ver eso que discutir antes de votar? No, pero es que no hay una oferta contraria. ¿Vos creés? No, yo creo que no hay oferta. ¿Vos creés que falta oferta? ¿No falta voluntad que mira? Yo creo que hay falta oferta y yo creo que también hay, digamos, sin políticas culturales, es posible que si vos, si vos, tu oferta es de degradación cultural, de mero entretenimiento, el chisme a la tarde, qué pasó con Dalmaso, de quién es el semen, de quién... Escuchame. Es infinito eso. Vos podrías ocupar todos los espacios de la televisión sobre cómo hacer el amor. Está muy preocupada. Buena parte de la sociedad. ¿Y andaría bien ese canal? Sí, es posible. Pero entonces, eso es política cultural, no hay ninguna política cultural. ¿Vos creés que solo falta oferta? No, no, mirá, cuando domina, si la política cultural es el rating, caes en todas las degradaciones y en los aspectos más bajos, en una sociedad muy exigida, llegás a las 6 y 7 de la noche, a las 8 o 9 de la noche de tu casa, te sacás los zapatos, te sacás una cerveza y querés saber, en fin, sexo, diversión, entretenimiento. Yo no digo que no lo haya. Puede haber una televisión, puede haber una compensación entre el entretenimiento, pero también... Oye, que falta el otro. Y por supuesto. O sea, vos creés que la gente no es que solo prefiere aquello, sino que no tiene una oferta mejor. No, no, no tiene oferta. Ahora, el peor modelo de televisión en el mundo es la televisión en base al rating. La televisión financiada por los grandes grupos económicos. El peor modelo de televisión. Funciona así en casi todo el mundo. ¿No te crees? Bueno, pero si funciona así. No, digo... No, porque si fuera ese el concepto, la educación tendría que estar en manos de los grandes grupos mediáticos y los hospitales en manos de los grupos... Y la justicia también, pero la televisión... No, pero la justicia no tendría que estar financiada por los grandes grupos económicos, por supuesto. La televisión tiene un componente de entretenimiento que la justicia no. No, pero convengamos que los grandes medios de comunicación son formadores de opinión y son formadores del imaginario colectivo. Sí, claro. Y son quienes deben recoger las memorias de la sociedad y da la casualidad que la televisión financiada por la publicidad y el rating jamás da explicación real de las causas de los fenómenos que ocurren. No le interesa. No le interesa, es la confusión absoluta. Entonces vos agarrás los noticieros y de pronto, cuando hay un buen asesinato, tenés horas de discusión del asesinato. Es un despropósito absoluto. Mira, ¿sabés por qué es todo esto? Porque sigue rigiendo la ley de radiodifusión de Kirchner, mejor dicho, de la dictadura hasta Kirchner. Kirchner sigue avalando la ley de radiodifusión de la dictadura porque no la derogó. No la derogó. Como no derogó la ley financiera de Martínez Dios de la dictadura. O sea, vestido de ropajes progresistas, sigue ejecutando la ley del más importante instrumento cultural que tiene la sociedad mediática. Vivimos en la mediocracia. Ahora, disculpame un minuto. Disculpame un minuto. Cuando decís vestido de ropajes progresistas, ¿no? Claro. No, digo, no puedo haber gente efectivamente progresista y convencida, no por esto que decís, sino por otros valores que tiene el gobierno. No puedo haber parte del gobierno, perdón, parte del progresismo verdaderamente convencida. No hay intelectuales de diarios en los que vos y yo escribimos alguna vez, como Página 12, que efectivamente pueden sentirse progresistas bancando a este gobierno. No es demasiado duro lo que decís. Pero yo no digo que es ser progresista. No sé, pero cuando ves... Pero tendría que definir que es ser progresista. Bueno, pero cuando ves... Yo de pronto puedo ser progresista en lo cultural, puedo ser progresista en los derechos humanos, ¿no es cierto? Y puedo saltar sobre tu cadáver o en el sótano tener ese conjunto de esclavos, no lo sé, ¿me entiendes? Y las chicas en los supermercados que quieren ir al baño les dicen pónganse pañales. No pueden abandonar la caja. Y antes de entrar me firmás la renuncia, criatura, porque si no, no entras acá. Ese mundo es horrible. Yo sé. Y muchos de esos jefes son progresistas. Y leen los diarios y van a las librerías y ven buenas películas. Y le gusta oferta cultural. Y de ninguna manera está de acuerdo con la desaparición de las personas. ¿Quién está de acuerdo con la desaparición de las personas? Un 5% de la sociedad, un 10%. Pero el señor Kirchner sigue ejecutando el modelo de rapiña, de robo de la riqueza argentina, de robo de los minerales, de robo del petróleo. Se llevan todo, el oro, el petróleo, la plata, el estaño, y después nos dicen lo que se llevaron. Yo, modestamente, como siempre, ciudadano, les digo, déjenme entrar al Banco de Nación, llevarme algunos lingotes al Banco Central, y después a 90 días les digo lo que me debe. No me dan esa posibilidad. Sí, no. Solo 20 minutos de los 23 y me quedan 3. Y estoy buscando... No, no, pasaron 13, ¿no me digas? No, no. Nos lo vamos a cobrar después del corte, te lo juro. Pero, solo porque me estás haciendo... Y no quiero dejar el tema, porque inicialmente... Me has provocado mucho, y a las 11 de la noche.